Hace poco más de dos siglos, nuestro país comenzaba su historia como nación independiente. A menudo, cuando nos referimos a los acontecimientos históricos, estos suelen parecernos lejanos y distantes. Sin embargo, al recordar las circunstancias que rodearon los sucesos de 1816, tal vez podamos encontrar un punto en común con nuestra realidad actual. Recordemos que en 1816 nuestro país no pasaba por un buen momento, ni en lo económico ni en lo político. También existían conflictos internos, porque no se llegaba a un consenso respecto al sistema político que se debería implementar. Pero sin embargo, pese a los numerosos desacuerdos y a los inconvenientes, los congresistas reunidos en Tucumán optaron por declarar la independencia de nuestro país. Este hecho nos hace reflexionar respecto a la valentía que tuvieron los protagonistas de nuestra historia para hacer frente a sus diferencias personales y a las dificultades que se les presentaban. Ya han transcurrido 202 años desde que sucedieron estos acontecimientos y todavía escuchamos decir que somos una nación joven que intenta construirse a sí misma. Lejanos estamos de haber alcanzado la madurez necesaria para que todos los habitantes de nuestro país puedan vivir con dignidad y alcanzar el modelo de nación que todos anhelamos. Pero es fácil responsabilizar a otros de nuestro destino. Pensemos al menos por un momento que cada uno de nosotros somos responsables y protagonistas del presente y el futuro de nuestro país. La historia no la hacen solamente los próceres, sino también las personas comunes, como cada uno de nosotros. Aún estamos a tiempo de revisar nuestras actitudes cotidianas y ser verdaderamente libres, emulando la valentía de aquellos que decidieron cortar lazos con España para ser responsables de esta historia independiente, podríamos asumir nuestro propio destino y construir un país más honesto, más responsable y justo. Porque la patria es algo más que un concepto abstracto, es algo que creamos día a día entre todos. ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Feliz Día de la Independencia!